Este martes los trabajadores del ayuntamiento no quisieron ingresar al Palacio Municipal a realizar sus labores cotidianas debido al temor de que los familiares de los policías inconformes no les permitieran retirarse tal y como sucedió la tarde del lunes. Los trabajadores decidieron quedarse en las jardineras del Parque Benito Juárez, hasta en tanto las autoridades les brindaran la seguridad de que no habría problemas a la hora de su salida. Sin embargo, los policías inconformes manifestaban que no habría ningún inconveniente, pues en caso de que no quisieran que el personal laborara, hubieran cerrado los accesos al Palacio Municipal. No obstante, en los pasillos del Palacio se pudo apreciar que algunos empleados se encontraban en los lugares de trabajo, sin embargo, la mayoría optó por no ingresar. Y es que alrededor del mediodía de este lunes, familiares de los policías cerraron todos los accesos al Palacio Municipal, impidiendo además que el personal se retirara del inmueble cuando terminó su jornada laboral, situación que provocó discusiones entre empleados del ayuntamiento con los familiares. Vale la pena recordar que este paro de los policías inició el pasado martes, debido a que denunciaron supuestos malos tratos por parte del director del área, Radulfo Sánchez Méndez, además de que les piden que realicen labores que no corresponden a sus actividades, tal es el caso de cuidar a propiedades privadas y custodiar empresarios y candidatos. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.